Bienvenidos, en esta sesión analizaremos las propiedades mecánicas, esfuerzo y deformación. Muchos materiales, cuando prestan servicio, están sometidos a fuerzas o cargas. Ejemplo de ello son las aleaciones de aluminio con las cuales se construyen las alas de los aviones y el acero de los ejes de los automóviles. En tales situaciones, es necesario conocer las características del material y diseñar la pieza de tal manera que cualquier deformación resultante no sea excesiva y no se produzca la rotura. El comportamiento mecánico de un material refleja la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material, es decir, su deformación. Tipos de esfuerzos Esfuerzo de tensión o tracción Esfuerzo de compresión Esfuerzo de flexión Y esfuerzo cortante Esfuerzo de formación Esfuerzo de tensión o tracción se representa con la letra griega sigma, y su fórmula matemática es fuerza entre sección transversal. Deformación unitaria Se representa con la letra griega épsilon, cuya fórmula es variación de la longitud entre longitud inicial. Diagrama fuerza-alargamiento Este diagrama representa la interacción entre la fuerza y el alargamiento. Desde el punto 1 hasta el punto 3 describimos un comportamiento lineal. Desde el punto 3 hasta el punto 7 se describe un comportamiento no lineal. Este diagrama describe la forma en la cual se deforma la probeta. Diagrama esfuerzo de formación unitaria. Este diagrama representa la interacción entre el esfuerzo, que también se llama tensión, y la deformación unitaria. Veamos la zona lineal, que viene a ser la zona elástica. Y vemos la zona no lineal, que viene a ser la zona plástica. Zona elástica Dentro de esta zona podemos describir ciertas propiedades. Por ejemplo, módulo de elasticidad o módulo de Jung, representado por la letra E mayúscula. Es la relación existente entre el esfuerzo y la deformación producida en la zona de comportamiento elástico del material. Este módulo de elasticidad se puede calcular como la tangente del ángulo de inclinación alfa. También podemos describir a la ley de Hooke, que nos menciona lo siguiente. El esfuerzo de tensión o esfuerzo de tracción es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. Zona plástica En la zona plástica podemos describir las siguientes características. Alargamiento a la rotura Porcentaje de alargamiento es igual a la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial multiplicado por 100. Estricción Porcentaje de estricción que viene a ser igual a la superficie inicial menos la superficie final entre la superficie inicial multiplicado por 100. Bien, entiéndase por estricción como la deformación localizada del material. Tenacidad Energía absorbida durante el ensayo de tracción Se calcula matemáticamente como el área bajo la curva de tracción. Diagrama esfuerzo real-deformación real Nosotros hemos estado analizando el diagrama esfuerzo de deformación convencional, donde tenemos que el esfuerzo de tracción es igual a la fuerza entre la sección transversal, la deformación unitaria que viene a ser la variación de la longitud entre la longitud inicial. Ahora, el diagrama esfuerzo-deformación real describe de la siguiente forma. Esfuerzo real es igual al esfuerzo convencional multiplicado por 1 más la deformación unitaria convencional. Ahora, la deformación unitaria real viene a ser igual al logaritmo natural de 1 más la deformación unitaria convencional. Ensayo de tracción Este ensayo nos permite determinar el esfuerzo que puede soportar un material, para lo cual se utiliza una máquina de ensayo que consta de tenazas, células de carga y un sistema de adquisición de datos. También es importante la utilización de las probetas, que vienen en dimensiones y formas según la norma establecida. Estas probetas deben garantizar la rotura dentro de las marcas que aquí podemos ver. Los metales se elaboran en formas funcionales, aplicando una amplia gama de operaciones de conformado de metal, tanto en frío como en caliente. Uno de los ejemplos más importantes que revela la aplicación de operaciones de conformado de metal, es la fabricación de piezas automotrices, tanto de carrocerías como de motores. El ensayo de tracción permite determinar las principales propiedades mecánicas del material. Las principales propiedades obtenidas con el ensayo son límite elástico, módulo de elasticidad, esfuerzo de rotura, deformación a la rotura y estricción. El área bajo la curva de tracción es indicativa de la tenacidad del material.